El mundo de los dioses y espíritus es nada más que el colectivo inconsciente dentro de mí. Alta extrañeza Estamos de vuelta en un podcast más de Alta extrañeza, el vago Miller y el hechicero Villa. Hoy nos toca hablar de algo que me llama mucho la atención, a la par que me da bastante miedo. Puesto de lado, creo que este es de los temas que más miedo me han dado al momento de investigarlos. Ya ves que te mandé un mensaje anoche. Eso suena bien sexual. No, es que terminando de investigarlo porque realmente estaba huevón culiao. Ah, neta, estabas bien asustado. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de unas creaciones mentales. Estas se llaman Eregores y Tulpas. Ay, güey. Aunque durante la investigación me encontré con dos más que son los elementarios y otro que me parece que se llamaban los sirvientes, pero no son tan interesantes como los anteriores. Pues primeramente hablaremos del Egregor. Ok, el Egregor. No tienes... No le tengo ni la mínima idea. Como lo escucha, te digo, suena a... Ni siquiera suena a lo que me mencionaste, a algo elemental o algo así. A un hombre propio suena. Sí, a un hombre propio. Bueno. El Egregor viene del griego grigorei, que hoy significa vigilante. Es un concepto espiritual que hace referencia a la posibilidad de la manifestación de un efecto causado por el pensamiento colectivo. Es decir, la posibilidad de que a través de la conjunción de voluntades se forme una entidad psíquica capaz de influir en la realidad. De forma similar a lo expuesto por el psicólogo Carl Gustav Jung sobre el inconsciente colectivo. ¿Tienes idea de quién es Carl Jung? Me suena el nombre, pero nunca lo había escuchado, pero... Él hablaba sobre el inconsciente colectivo que es algo compartido por todos y por todas. Con todas las experiencias pasadas manifestándose como comportamiento y en algunas ocasiones dando lugar a entidades arquetípicas capaces de influir en el mundo físico, representadas simbólicamente y repetidas a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. Unos ejemplos de ellos podrían ser la madre, el hijo, el demonio, el héroe... En todas las culturas hay eso y se repite, pero es algo que traemos innato, un inconsciente colectivo que está alimentado por las experiencias de todos los pasados. Todos los que han ya pasado, ¿verdad? Para poner un ejemplo y poder entender cómo es un egregor, hay un fragmento bíblico que dice lo siguiente. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dando como a entender que el dios en ese fragmento es como un egregor. Porque existe... Porque hay un colectivo que lo hace... Yo me... yo me... a mí cuando estaba más morrito, cuando yo iba así a la iglesia y así, ¿sabes qué nos decían? También partiendo de lo mismo, nos decían, cuando dos o tres personas estén confirmando lo que acabamos de ver, significa que puedo creer. Igual, normalmente los egregores, igual ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero es a partir de un sentimiento. Un egregor es un alma colectiva o espíritu común, ya que los pensamientos, ideas, deseos, objetivos y sinergias, o lo que sea que den lugar a él, lo crean. Y dan sentido a un grupo determinado, que se define como la mente colectiva. Creada por la gente que se une conscientemente para un propósito común. Una creación humana a nivel colectivo que surge a partir de una potente corriente de pensamiento de formas psíquicas, que tiene la relación con estados de conciencia. Condensaciones de pensamientos y emociones, así como deseos que mantienen cierto periodo de tiempo en un plano, pueden llegar a tener una forma de vida y hasta autonomía. Así es como se crea un egregor, todo lo anterior regido por la ley del mentalismo. ¿Qué es eso de la ley del mentalismo? ¿Sí lo tienes? Es que es como unas ciertas leyes que dicen que el universo es quedado por la mente. O sea, cosas muy, muy como pseudoscientíficas, pseudosicológicas. Pensando un poco, todos en algún momento estuvimos a merced de algún tipo de egregor, tomando en cuenta que cuando estás en un partido de fútbol, en un concierto, incluso hasta cuando escuchas un discurso político o motivacional, percibes una aura distinta en el ambiente. Y una sensación de sentirte parte de un movimiento, incluso después de haber visto algún video o algo por el estilo, esa sensación de inspiración o sentimiento es lo que podemos llamarlo como un egregor. A la vez, ¿te no sabe que tenía un nombre eso, güey? Yo sí lo he sentido. Este nombre es muy esotérico. O sea, si bien... Sí, sí, sí. O sea, no, no... O sea, realmente sí lo he sentido, güey. Tanto como... no sé si alguna vez te haya pasado que hasta te mientes a ti mismo para sentir lo mismo. O sea, no has estado en esa situación donde, por ejemplo, te dicen... ¿De qué color? Yo lo he visto mucho... bueno, yo lo he visto y lo he vivido. Lo he vivido en el sentido de que alguna vez, ya ves que en los retiros espirituales te obligan a sentir ese tipo de cosas, güey. O sea, de que, güey, te tienes que... Que te sientas parte. Te tienes que unir para poder sentir. Exacto. Entonces, se siente como una... de repente se siente como una energía bien perra, güey, en donde todos estamos como que... Todos están en sintonía. ¡Ah, en sintonía, güey! Con el... sintiendo el mismo sentimiento, vuelve a la redundancia. Y es lo que... pues a partir de ahí crearon un egregor. Y estos pueden ser bastante efímeros o pueden llegar a durar mucho tiempo. Esa sensación de inspiración o un sentimiento contrario a lo que los egregores que habíamos visto... Dejan en evidencia que todos en algún momento hemos manifestado eso. Los egregores que duran mucho tiempo podemos llamarlos de alguna forma aterrizándolo a uno a algo más entendible como un ideal. El ideal de anarquía, pues, pues, es un egregor que nació de algún... de algún sentimiento de mucha gente. Y sigue vivo. Y que sigue vivo hasta la fecha. Es una entidad. Es algo... este... que se rige por sí mismo. Por otra parte, los tulpas es un concepto precedente del misticismo budista. Es un ser u objeto creado mediante poderes mentales o espirituales. Se dice que los tulpas son creados a partir de la imaginación del mago para que actúe como algún tipo de sirviente o ayudante. A diferencia de los egregores, el tulpa no es una creación grupal, sino más bien individual, que también toma cierta autonomía. En ocasiones demasiada autonomía y es capaz de tomar decisiones propias así como manifestarse a placer si lo quisiese. Sí. Ese sí nunca lo había escuchado, güey. Esto viene mucho de los Dalai... de los Dalai Lamas. Ese tipo de monjes tibetanos. Se dice que en los viajes que hacían de regiones que eran muy largos, pues, con su poder, con el poder de la mente y de la meditación, manifestaban un pensamiento como un tulpa y este les ayudaba, pues, no sé, por ejemplo, a llevar la carga que ellos llevaban. Ah, sí, estoy bien. Sí. La carga que ellos llevaban, ¿no? O sea, llevaban cajas, pues, el tulpa se llevaba sus cajas. O sea, cargaba su equipamiento y todo eso. Sí, sí, sí. O sea, ese tipo de cosas. A pesar de ser un pensamiento, se le puede ver tomar forma física, comportarse tal cual se le dio la forma. A esto se refiere que si manifestaste un perro, pues, obviamente va a tomar un comportamiento de perro, etc. Y se cuenta que se ve a su lado, se ve al lado del mago. En ocasiones, cuando es un poder muy intenso, se le puede ver al lado de quien lo creó. En ocasiones, esto es una cosa muy peculiar del tulpa, es que una vez creado, tiende a liberarse de la tutela del mago. Ah, ok. Se vuelve un ser individual. Ajá, aunque normalmente son creaciones efímeras. Y durante esta investigación me encontré con que es un tema muy recurrente. La historia contaba por una exploradora llamada Alexandra, que era de religión budista y escribió varios libros. Que afirma haber creado un tulpa. Ella dice que, llegado a un momento, pensó que podría ya empezar a experimentar con una creación así. Y que lo pensó de cierta forma porque no quería influenciarse por las figuras que veía en los templos budistas donde estaba. Que eran figuras religiosas bastante imponentes y estatuas bastante llamativas. Así que se imaginó un lama chaparrito, gordito. Digamos que quería iniciar con algo inofensivo. Logró materializar el pensamiento que comentaba. Y decía que la alucinación era real. Que podía verla. Y en ocasiones podía sentir como si una tela la rozara. O una mano se posara sobre su hombro. Pero al tiempo el tulpa se fue deformando. Ya no era ese gordito. Se iba transformando, su cara se iba adelgazando e iba tomando un gesto burlón. Y este comenzó a salirse de las manos de la exploradora. Era un poco agresivo y se materializaba y desmaterializaba a voluntad. Esto influyó en que ella tomara la decisión de, pues, básicamente deshacerlo. Pero le tomó seis meses poder llegar a deshacer ese pensamiento. Ya que decía que era un pensamiento que ya no era propio de ella. Incluso los tulpas pueden llegar a pensar, pues, por sí mismos. Son seres autónomos. Y aquí comienza la parte que me dio miedo anoche. A ver, güey. Cosa bastante peligrosa si te pones a pensar. Todas esas veces que estando en tu habitación. Generas un sentimiento de miedo. Pues porque está oscuro. Y comienzas a pensar que hay algo dentro de tu habitación. Sí, mon. O incluso en la sala o en la cocina. Y poco a poco comienzas a escuchar ruidos. Te va sugestionando cada vez más. Y tu sentimiento de miedo va aumentando. Y va alimentando cada vez más al tulpa que te estás creando. Vete a la bebé. Todas esas veces que tú escuchaste ruidos. Que creíste haber visto algo perfectamente. Pudo haber sido creación de tu pensamiento. Y perfectamente pudiste haber creado un tulpa. Lo malo es que hay que recordar que son seres autónomas. Y que en ocasiones pueden tomar mucho tiempo deshacerlos. Porque si ya se convierte en un pensamiento. Porque este. Perdón. Ya se convierte en un pensamiento del cual no eres dueño. Y era lo que yo estaba experimentando anoche. Al estarme investigando esto. Me puse a pensar. Pues perfectamente uno. Cada vez que tiene miedo. Cada vez que siente algo así. Pues perfectamente puedes materializar un tulpa. Un tulpa. Igual. O sea. Obviamente se necesita. Sí, sí, sí. Bastante maestría en eso. Pero. Si es un sentimiento muy, muy, muy fuerte. A la bestia. Pues sí podrías. Fíjate. Y es cierto, güey. Porque muchas veces. Yo recuerdo que cuando. Yo era una persona muy miedosa, güey. Desde morro había sido una persona muy miedosa. Actualmente ya no le tengo tanto miedo a ese rollo. Pero le tengo respeto, ¿eh? Como en la electricidad. Este. Pero. Me abordaba ese sentimiento, güey. O sea. Ese pensamiento. Me abordaba. Y no duraba. O sea. Y era así de que me. Me duraba días, güey. Días. Algo X. Me recuerdo una vez que. Que. No sé ni de dónde me entró esa idea, güey. Ajá. Donde yo empezaba a ver. Yo en la habitación donde dormía antes. Había una ventana en la parte de atrás, güey. Ajá. Y yo veía la sombra reflejada en esa ventana. Por la luz de las. Ya ves que en México las lámparas. De. De la colonia. De las colonias. Bueno. Esa daba justo. A donde. Daba. Alumbraba justo hacia mi ventana. Y justo con el movimiento del guayabo que tenían ahí. Ajá. Se veía hacia adentro de las sombras. Y entonces. Hubo un momento. Donde te lo juro. Que yo sentí. Que las ramas. Era una cara, güey. O sea, te dio una. O sea, tuviste la sensación de pareidolia. Sí. A la vez. Nunca lo había escuchado. Sí. Pero. Pero me entró tanto a la cabeza el miedo, güey. Que ya ni siquiera. O sea, ya era de día, güey. Ah, no dormiste en todas las. No, no dormí. O sea, yo recuerdo haber dormido. Porque me. De cansancio. De esas veces que. Te quedas privado. Ándale. Pierdes. Pierdes la noción del tiempo y te duermas. Bueno. Te lo juro, güey. Que día tras día. Me pasó como una semana, güey. Porque me acuerdo que estábamos en Semana Santa. Bastante peligroso. Porque lo que yo leí es que. Los niños. Tienden mucho a manifestar tulpas. Tulpas. Bueno. De este lado los conocemos como amigos imaginarios. Simón. Pero. Este. Podríamos clasificarlo como una especie de tulpas. Y lo que se necesita. Es un flujo constante de energía. O sea. O sea. Estar. Estar pensando constantemente. 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 Darle una forma. Porque una vez que un niño piensa. En. En. Como. Como es su amigo imaginario. No le cambia la forma en ningún momento. Y ya prácticamente está materializado. Güey. Y. 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 Juegas con él. Platicas con él. Y eso todavía los va alimentando cada vez más y cada vez más. Hasta que. Yo he escuchado historias de. De. De niños que realmente están. Sentados. Jugando con alguien. O que incluso. Los han llegado a ver jugando con alguien. Ah. Ok. Si. Fíjate que. Aquí les atribuyen el hecho de que son duendes. Güey. Si. Ándale. Pues fíjate si lo ponemos a pensar de esa forma. Si. Porque. Yo. No recuerdo si te fue en Alta Extrañezo o en Mara Pachona. Yo te conté la historia de un. De un primito. Uh-huh. Que estaba jugando de repente con una persona. Si. Y le dijo mi abuela. Pero pues no hay nadie aquí. No. Y si. Si. Estoy jugando con el niño. Pero te voy a cantar el otro caso. El mío está bien equis. O sea. Yo tuve miedo una semana completa. Güey. Día y noche. No paraba de pensar en esa cara. Y en el sentimiento de miedo. Este. Yo conocí un niño güey. Que a ese niño lo dejaban. Solo. O sea. Que tenía. 10. 11 años. Pero ya ves que antes. Si te daban todavía más chance de que. Nadie fuera por ti a la escuela. Tú podías salir de la. No sé si. La primaria. Secundaria. No había tanto peligro. Entonces. Ese niño. Este. Pues quedó loco güey. Fuck. O sea. En el sentido de que. Hablaba solo. Porque. Estaba solo. O sea. Evidentemente. Estaba solo. Ajá. Y me acuerdo que muchas. Muchos. De la colonia. Y decían. No. Es que. Tienen la enfermedad del niño solitario. Güey. Porque decían. Que lo oían platicar. Güey. Pues es que ahora. O sea. Poniéndonos a pensar. Con todo lo que ya escuchamos. El. El. Querer tener un amigo. O sea. Es un. Como manifestar. Querer tener un amigo. Quiero tener un amigo. Quiero tener un amigo. No quiero estar solo. O algo. O X. Güey. Porque me imagino que. Hasta lo puedes manifestar. Por el hecho de sentirte protegido. Güey. Ándale. También. O sea. Me quiero. No me quiero. Tengo miedo de estar solo. Güey. Quiero que alguien me. Me proteja. Sí. Y bajo las. Bajo las. Pensamientos. O creencias budistas. Pues tal cual. Como los budistas. Pueden materializarlo. Eso se dice. Ellos dicen también que. Pues probablemente. El universo. Sea. Sea un tulpa. De alguien. Todavía más. Grande. Ese niño. Al final. Ya no. Entonces. Si quedó mal. Lo llevaron a. A muchos. ¿Cómo se les dice? No. Geriátricos. Te voy a decir. Psiquiatras. Psiquiatras. Bueno. Sí. Psiquiatras son los. Los pesados. Los de medicamentos. Sí. Bueno. El morro lo llevaron. Y así. A. A psiquiatras. Y. Prácticamente. Ya lo tenían sedado. 24-7. O sea. Realmente. O sea. Conllevó a un problema. Todavía mucho mayor. Sí. El rollo fue. Bueno. Lo que me contaron. Fue de que. Él dibujaba. Dibujaba. Lo que veía. Ajá. No. No dibujó. O sea. Nadie me supo decir. Bien. Bien. Porque su familia. Se fue de ahí. De la colonia. Cuando. Cuando. El niño. Comenzó. A pasar. Al hecho. De donde. Ya estaba. Muy sedado. Necesitaban. Que no se quedara solo. Entonces. Se movieron de ahí. Dejaron la casa. Pero. Pero dicen. Las señoras. Y. Pues ya sabes. Que el chisme corre. ¿Verdad? Pero que el niño dibujaba cosas. No se que cosas. Pero el niño dibujaba cosas. Ya ves que a los niños. Los ponen a dibujar. Si. Porque. Normalmente. Te cuentan toda la verdad. A través de los dibujos. Bueno. Pues dicen que. Que dibujaba cosas pesadas. Güey. O sea. Imagínate. Pues es que. No siempre son malos. Los tulpas. Porque. También puedes materializar. Un tulpa. A partir del amor. Y. Se dice que. Con el sentimiento. Con el que tú. Generas al tulpa. No puede cambiar de sentimiento. O sea. No se vuelve. No puede. Un tulpa. Que materializaste. A partir del amor. Volverse malo. Ah. Ok. Ok. No se puede. No tiene un interruptor. Un interruptor. Para cambiar. Sí. O sea. Por eso. Este. Se tiene que tener. La certeza. De que es lo que quieres hacer. Bueno. Este. Y hoy en día. Un tulpa. Suele ser usado. Como una forma de pensamiento. En occidente. A algunos practicantes modernos. De la tradición ocultista occidental. Utilizan el término. Para referirse. A la creencia. De un tipo. De amigo imaginario. Con voluntad. De pensamiento. Y opinión propia. Que implica cierta autonomía. Lo que ya habíamos dicho. Y vamos a poner un ejemplo. En la cultura. Popular. De los tulpas. Lo podemos ver. En la serie animada. De mansión Foster. Para amigos. Para amigos imaginarios. Donde en ese mundo. Los niños son capaces. De imaginar. Seres que toman forma física. Y son independientes. A ellos. Al momento. De crecer los niños. Los seres son enviados. A dicha mansión. Ya que son. Seres de verdad. Y. Se envían. Para hacer cuidados. Hasta que alguien. Decida adoptarlos. Y yo recuerdo. Yo tengo. La. La. Noción. De haber visto. Que. En algún momento. Ya ves que hacían. Como cortitos. En Cartoon Network. Decía la palabra. Tulpa. Sí. Y si estoy. A lo mejor. Algún personaje. Se llamaba. No. Algo decía. Los tulpas. O el tulpa. Preferido. Estoy. 100% seguro. Luego lo investigamos. Si podemos buscarlo. Estoy. 100% seguro. Que había un cortito. Que decía. El tulpa preferido. O los tulpas. Nunca había escuchado. Te digo. Yo nunca había escuchado. Esa palabra. Como tal. A lo mejor. Si la había escuchado. Pero nunca le había puesto atención. Y si. Oye. Y pues. Este es el tema. Que. Más miedo me dio. Digamos. Más porque. Has estado más cercano a él. Has estado muy cercano. La neta. Todo el mundo. Ha estado cercano a él. Ni cuentas he dado. Aparte de que. He. Estado experimentando. Con fuerzas. Que no controlo. Pues hasta aquí el episodio. De los. Egregores. Y los tulpas. Tengan mucho cuidado. Esas noches. Que están. Solos. Temiendo de lo que hay. Debajo de su cama. Cuidado con lo que ves. Con lo que escuchas. Y con lo que piensas. Del momento. Te ve Dort.